Continuamos con Chrono Cross y ahora vamos a conseguir la ultima bendicion y antes que nada hacer un se de que esta esto en otro mundo y tambien hacer un se de traer elementos de trampa de supernova y por ultimo solo para lynx un amoneto angelical porque todavia no tenemos la armadura pero vamos a enfrentar al dragon blanco y bueno es el mas poderoso de todos asi que vamos si aca esta el ultimo dragon si y solo podemos desafiarlo si peleamos antes con los otros dragones y 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 seguida van a robarme si, pudimos por suerte no son Fargo vamos a hacer caída libre y bueno, vamos a curarlo con lo que podemos ¿por qué puto? teniendo a otros que quieres atacar lo ataca a él después lo voy a revivir alito sagrado para hacernos mucho daño y 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 la técnica especial nivel 7 de lynch y y y y ¿Qué es lo que quiero que hayan marco ya molinos? ¡Gracias! Vamos al abordaje Bien, le quité mucho ¡Uff! Otra vez Gonzáralito Sacro Esto me va a ver como la mierda Y sí que lo hizo Pero No me lo mates Vamos a colarnos ¡Gracias! 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 si ya tenemos la lágrima la lágrima de la lágrima de gom vamos a ver donde está acá veamos vamos a guardar que la ventana del primer disco se acepta por acabar y hasta que esta parte vamos a guardar